Gracias a un suscriptor estamos disfrutando A un suscriptor dice que va Bueno seguimos disfrutando aquí en este lugar Gracias a un amigo verdad que está con nosotros Ahí con nosotros detrás de cámara Y nos invito a darnos un paseo también aquí en Turicentro Las Islas Doradas de África e Irlanda Entonces vamos necesitamos una botella ¿Vos que sos buscas en buscar botellas? Busco una botella Tantas botellas que tienen acá se miren ninguno Ni una botella vos sos la señora de un botellador A tu una vez Ya la vi yo ¿Quién salió más buena de ella o yo? ¿Vos? ¿Apuedes ir a la chueca? Esperemos que yo la chueca la he visto ¿Apuedes ir a la chueca entonces? Videos diferentes esperamos les guste Y se suscriban al pincelcito Se veía falta bien poquito para los cinco Vaya gente Pues el juego consiste Que vamos a jugar piedra, papel o tijera El que gane Tiene derecho a darle el otro así En la cabeza pero rápido O sea eso es de ponerle Mente Y si nos quitamos de aquí Porque así Por eso vamos a ser seguro Y Ahí se los enganchamos ahí Ah también Bien Baja usted con caja ahorita ¿Cómo enganchado? ¿Y no ves allá? No ahí al frente El ganador va a ir Digamos a mojar el ganador ahorita Si se quita va a la otra Para mí que estén allá ¿Ves? Pues si no ahí Ahí ve ¿Cuántas rondas? Yo la moja para atrás Una ronda Una ronda Sí A la primera No pues Una A la cuenta de tres Uno, dos, tres Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera No creo que eres de la Christie Y ahora papá lo tijera Que valor Y ahora papá lo tijera No creo que no le vaya a dar ni uno A bichos Y ahora papá lo tijera Y ahora papá lo tijera ¡Fuera! No, pero le andré Le dice a vos Dona porra Piedra, papel o tijera 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 Ay, no, no creo que ni un varón quede ahí Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Muy despacito le dice Piedra, papel o tijera Porque ella no va a tener piedad Dale Piedra, papel o tijera Ve al revés Piedra, papel o tijera Esta, la grita Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Aaah! Dale, ¿qué más usen? Ya no vale ni una ya Yo ni una cada nada Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¿Quién lleva más ganadas? La Cris Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Casi no le truena a la ingri Piedra, papel o tijera Muy rápido los saca vos Piedra, papel o tijera Piedra, papel, o tijera Ah, tiene que ser duro No, esa juego aquí Ni de esa manera A la ingri Dale Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel Pe arma para la tijera A todo lo que voy a ganar ahorita Pe arma para la tijera Deja arr... Pe arma para la tijera Yo solo de carabalho Pe arma para la tijera Pe arma para la tijera ¡Pierre papel o tijeras! ¡Pierre papel o tijeras! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Botale el chongo acá aquí! ¡Pierre papel o tijeras! ¡Pierre papel o tijeras! ¡Más caro! ¡Pierre papel o tijeras! ¡Pierre papel o tijeras! ¡Fuera! ¡Fuera Anuncio! ¡Pierre papel o tijeras! ¡Pierre papel o tijeras! ¡Pierre papel o tijeras! ¡Oh! ¡Ay si le tocó! ¡Pierre papel o tijeras! ¡Dale! ¡Puera que respete! ¡Puera que respete a los mayores! ¡Pero yo les he regatado! ¡Puera! ¡Pierre papel o tijeras! ¡Pierre papel o tijeras! ¡Fuera Anuncio! ¡Pierre papel o tijeras! ¡Pierre papel o tijeras! A ver quien queda sentada Tierra la pelota y jera Tierra la pelota y jera Tierra la pelota y jera Venga chiquita Doble te toco bol Tierra la pelota y jera Doble Esta es la versión Vaya hoy doble ya para hacer el video doble Ya casi Tierra la pelota y jera Tierra la pelota y jera Otra Dos ojo Tierra la pelota y jera No a la ingresa Tierra la pelota y jera Se agachó Se agachó Se agachó Tierra la pelota y jera Tierra la pelota y jera No me voy yo ninguna he visto Nada Tierra la pelota y jera Tierra la pelota y jera Tierra la pelota y jera Bueno nos vamos de este video Y si Tell that Y se queda sentada Ya has se quedó agachado Si Esco el segundo grande consider sound Estas arruinado Entonces Solo perdieron ha pasado El раз dice que no pierde Pero ahora tenemos k Estamos aquí en este video En el segundo día de la serie que tenemos aquí en este lugar y gracias por todos los que se suscriben a diario, así que saluditos a quien les van saluditos a Guanacito16 a Andrade Estrada Alma Pérez, Erika Solano Lizardo Silva Lizardo Ay Lizardo Silva Erickson Agé ¿Qué más? Brenda Roderno ¿Me la quitaste? A Brenda Roderno y a todas las mujeres Y a Enrique Flores Enrique Flores Enrique Flores Enrique Flores que nos está viendo ahí en el programa El Pobrecito TV a diario Con su familia, sus hijos Gracias por estar con nosotros También saludos para Diego Vásquez ¿Quién es? Sí, saludos para él también Saludos para Diego Vásquez Francesca, trabajando para mi gente Brian Rubio Heidi Rubio, Mayra Flor No, María Flores María Flores Y en fin Para todos nuestros suscriptores ¿En la que está en España? Kimberly Kimberly Ah, de verdad Kimberly Kimberly, perdón Saluditos Kimberly Ahí te manda besos Harold Siempre Así que saluditos a Kimberly Mantenero que nos está viendo en España Saluditos Que no se pierden en nuestros videos Los mira a diario Y pues cuando no tiene Dice aburrimiento Aburrimiento Ahí con nosotros la pasa bien Bueno Así que Regresamos en otro video Ahorita vamos con otro Con otro ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? No sé Es como un tipo damas Los dejamos en suspenso Regresamos en el otro